Mira como sale la tarta para arriba. ¡Qué cosa más bonita! Tapando la tarta. ¿Lo pongo así? No me lo hecha nadie. ¿Se mueve solo? ¡Hostia! La espada y todo. ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los novios! 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 ¡Viva los novios Otra vez se va a emborrachar, vivo. Sí, sí, sí. No, es que hacen beber. Alcohólicos, que soy un alcohólico. Corrachuzo. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bes, beso! ¡Bes, beso! ¡Bes, beso! ¡Bien! 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 ¡Bien!